Como va el exalto, sigue inventando Déjame contarte la historia de estos pibes que solo salen En la cruz que cuelga de su cuello Ese tatu que lo deja sin estrellas Nena está la luz y la historia de un asalto que choquea la memoria Matarse inocente si nadie se hizo cargo Pero tranqui que la historia se encargó de tu letargo Las manos en el aire, si no entiendes ¡Ey vos! Esto es un asalto, esto es un atraco Mejor que escribes el zarpazo Y te lo digo, hoy mis manos ya no van a buscarlo Tiraron drogas en la calle por una moneda A mí me encerraron por asaltar un balón con la calle Y por hacerme loco ¿Y quién son todos ustedes pa' juzgarme de mis actos? Si nunca caminaron en las calles de mi barrio La fase de día yo me arreglé con el de arriba Mientras tanto yo, me sigo en la mía Dice estar armado por necesidad Vivo la secuencia de esta realidad Vivo la secuencia de esta realidad Las manos en el aire Si no entiendes Si no entiendes ¡Ey vos! ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un atraco! Mejor que escribes los balazos El tiempo se lo lleva todo Pero vuelve y se cobra por alto Y quería escapar de la espada de la justicia Es una mierda porque el tiempo no te da justicia El tiempo pasó, y pasó, y viví, corazón Que lleva mi sangre Y el tiempo con una mala pasada Me devuelve el mismo acto de delincuencia ¡Pum! Disparo en mi conciencia Dice estar armado por necesidad ¡Ah! 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 Las manos del aire Se no entiende ¡Ey vos! ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un atraco! Mejor que desvies Los balazos ¡Los balazos! ¡Los balazos! ¡Los balazos! En el aire Si no entiendes Hey boy Esto es un asalto Esto es un atraco Mejor crees Que es Los balas son Como llegamos A esto no 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 En el cielo 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 Gracias.